El Fleur de Lune es un establecimiento solo para adultos situado a solo 5 minutos a pie de la playa de Salines y cuenta con piscina al aire libre. Ofrece una amplia variedad de habitaciones, estudios y una villa privada con conexión wifi gratuita. Las habitaciones elegantes tienen televisión de pantalla plana, aire acondicionado, terraza y baño privado con ducha y secador de pelo. Los estudios y las villas también cuentan con una cocina totalmente equipada. Todos los alojamientos incluyen una cesta de playa con toallas de playa. El Fleur de Lunes sirve un desayuno continental gratuito todas las mañanas a partir de las 7 y 30. También sirve cenas bajo petición y ofrece aperitivos todas las noches junto a la piscina. Ofrece servicio de entrega de comestibles bajo petición y se encuentra a 5 minutos a pie de varias tiendas. En los alrededores se pueden practicar numerosas actividades, como equitación, tenis, buceo y snorkel. La playa está a 5 minutos en coche del establecimiento. En las inmediaciones hay una variedad de restaurantes. El aeropuerto de Saint-Barthélemy está a 7 minutos en coche del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.